Pero bueno, hoy estamos entregando un puente, una obra que es muy importante para las familias de Rosario, de aquí a La Paz, que es parte de la calle antigua de Zacatecoluca y que nos conecta con este municipio, con un municipio que por décadas ha sido abandonado, que lamentablemente muy poca obra pública se hizo en el pasado, pero ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele y a través de FOBIAL, pues están ejecutando obras como por ejemplo la construcción de este puente, un puente de 30 metros de longitud incluyendo sus accesos, son cerca de 100 metros como mencionaba el director de FOBIAL, de pavimento que se colocó y pues se han hecho diferentes obras de protección en el cauce del río Guatzala para poder garantizar, uno que esta obra sea duradera y dos que en el tiempo también proteger la vida de las familias y también de alguna manera la durabilidad de la obra y de la carretera en sí.